Te voy a dar el ejemplo de Alberta, aquí donde vivimos, Alberta, Canadá. Tenemos la tasa de impuestos más barata de todo Canadá. Sí. Porque ellos, mira, no construyen refinerías. El gobierno no construye refinerías. No construye oleoductos. No construye líneas de transmisión. No construye centrales eléctricas. Todo es construido por medio de empresas privadas. De una manera muy regulada. Muy eficiente. Que las mantienen compitiendo una con la otra. Para darte el precio más barato en gasolina, gas y electricidad. Y eficiente además. Bueno, bonito y barato. Bueno, bonito y barato. Entonces, ¿les van malas a las empresas? Pues, muy triste para las empresas. Tienen que hacer recortes y todo. Pero el gobierno no pierde. Ellos no tienen que invertir. Inverten su dinero aquí en Canadá en educación, carreteras, seguridad. Tienen programas para incentivos fiscales para empresas. Entonces, ves. O sea, nada más ponte a pensar. En México tenemos carreteras carísimas. Sí, carísimas. Así es. El transporte en México es carísimo. Aquí las carreteras son gratuitas. ¿Por qué? Porque no tienes que pagar la construcción de refinerías. El sindicato de Pemex es extremadamente ineficiente. Queridos amigos de Hablando Claro, es un placer estar con ustedes el día de hoy. Y más gusto me da porque tenemos un invitado muy, muy especial. Un amigo del canal, pero además un especialista en áreas de desarrollo energético sustentable. Hoy vamos a platicar con el doctor, con el maestro, Roy Aguirre. Y lo digo así porque él tiene una maestría en desarrollo sustentable, desarrollo energético. Con más de 18 años, Roy, viviendo en Canadá, con estudios allá. En fin, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Marguer. Muchas gracias y un gustazo estar con ustedes. Gracias. Igualmente. Y Roy, pues obviamente el tema importante es, son varios que nos gustaría conocer, pero es, primero, cómo se ve a México en Canadá, cómo se ve en el extranjero, qué ha pasado con nuestra industria petrolera, porque supimos el pleito literal que tuvo el gobierno de la Cuarta Transformación con empresas canadienses referentes a los gasoductos. Y esto, más allá de que Andrés Manuel tuvo que desdecirse, tuvo que echar para atrás todo, pues a México le costó un dineral en indemnizaciones y en renegociaciones que nos salieron más caras. En fin, hay varios temas que tal vez el primero es preguntarte cómo se ve a México desde Canadá ahora, cómo lo ves tú. Mira, te voy a decir tres cosas fundamentales. Está la visión del empresario. Sí. La visión del gobierno canadiense. Y la visión del canadiense en general. El canadiense en general ve a México muchas veces por medio de Netflix, ve todas las series del Chapo. Y pues imagínate, llegan las noticias acá de que los carteles, toman esos videos con la gente armada, abrazos, no balazos. Pues algo que no creen para empezar. Esa es la visión del canadiense. Y también el canadiense quiere mucho a México. O sea, te voy a decir, es uno de sus destinos favoritos. Y aprecia mucho al mexicano. Claro. La visión del gobierno, por lo que yo he visto, el gobierno canadiense, es pues, oye, hay que tener cuidado en México. Las instituciones no son fuertes. ¿Cómo es posible que, de un sexenio, crees instituciones independientes? Este, que, por ejemplo, aquí en Canadá tienes el Independent System Operator. Que es un sistema independiente, de operaciones independientes. Por ejemplo, en la compra de energía. Correcto. También lo desarrolló con un sistema muy parecido al de Canadá. Este, esta administración se encarga de destruir eso. Entonces, estas empresas van a México, te llevan el gas más barato del mundo, que es el gas americano. Los transportes de una manera eficiente. Este, las centrales eléctricas en México hicieron el retrofitting, que es este, antes eran, se usaba un tipo de petróleo que no era eficiente. Y muchas de las empresas extranjeras construyeron termales de cogeneración de energía. centrales eléctricas, que tienen una eficiencia del 90%. Las de la comisión, creo que están con 60, a veces más en 40%. O sea, entonces, imagínate, estas empresas van a México, hacen la inversión, producen una electricidad más barata, más limpia. Con el gas, pues, más barato que existe en el mundo. Si lo sabes, comprar. Este, que México no ha podido comprarlo de una manera eficiente. Entonces, estas empresas se tuvieron que amparar, no sé si supiste, ahí tengo un artículo, se ampararon por todos lados. Yo hice un reporte, este, al gobierno mexicano. Se tuvieron que amparar. O sea, imagínate, estás trabajando en un país que te invitó a invertir. Llevas tu dinero, haces un plan a 20 años para recuperar la inversión, que tienes que estar amparando, 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 para poder trabajar. Entonces, igual que las compañías mineras, igual, el 66% de la minería en México ha sido desarrollada por canadienses, asociados con mexicanos, obviamente. Entonces, llevan billones, billones de dólares en inversión. Y ahorita, no, no voy a dar concesiones. Oye, pero existe una legislación. ¿Cómo es que...? Yo invertí, además, claro. Sí. ¿Cómo podemos invertir en México si tú no vas por decir no? Ya se para toda esta inversión. Yo quisiera hacerte un paréntesis, si me permites, con esto, Roy, porque mucha gente... Recibo muchos comentarios en el canal diciendo que las empresas canadienses, el gobierno desde Vicente Fox hasta el último gobierno de Peña Nieto, les entregaron concesiones, pero que lo único que han logrado fue dejarlos venir a robarse nuestros recursos y llevárselos haciendo un saqueo de México prácticamente, que eso es lo que han hecho las empresas canadienses. ¿Qué opinas de esto? Mira, yo pienso que México seguirá siendo México, si seguimos pensando así. Te voy a decir algo. Aquí en Canadá, en Estados Unidos, tu empresa japonesa, tu empresa coreana, tu empresa inglesa, puedes venir y extraer petróleo siempre y cuando traigas la inversión, pagues las regalías, los permisos, crees fuentes de empleo y traigas esos billones de dólares de inversión. Claro, inversiones multimillonarias. Sí, entonces esas empresas en México hacen inversiones a 20 años, 15, 20 años. Se asocian con empresas mexicanas, dan trabajo a mexicanos, pagan impuestos, pagan las royalties, las regalías. Las regalías. Entonces, yo pienso que es muy malo. Y pagan concesiones también, ¿no? Tengo entendido que también hay que pagar una concesión aparte. Sí, el derecho de uso, sí, las concesiones mineras que son carísimas. Carísimas. O sea, haces la exploración, ellos gastan millones y millones de dólares en exploración nada más y después reciben la concesión o a veces la compran y cuando la compran, pues no les sale barata. Claro. Entonces, dinero se queda en México. Si ellos, este... Pues la mayoría es algo muy controversial en todas partes, Estados Unidos, Canadá, en cualquier parte del mundo, pero representa, creo que es el 4% del Producto Interno Bruto de México. Así es. O sea, por correr estas empresas, ya le estás quitando el 4%. 4%. Así es. Entonces, este... Es algo... Pues es trágico, la verdad. Sí. Y cada vez cuando sale alguien a hablar acerca de las... Este... Mineras extranjeras, pues imagínate, estas empresas cotizan en la bolsa. Claro. En la bolsa de valores, si te pones 10 pesos en la bolsa y ves que una empresa, oye, es que esta es minera y acaban de decir que no les van a dar concesiones y que les van a quitar esto y lo otro. Te tiras. La acción. Sí. Son marcas muy reactivos. Claro. Te hacen, te deshacen al siguiente día. Claro, claro. Entonces, ¿qué le dicen a México? Ni te pares. Claro. Ni te pares. Es increíble. O sea, al final de cuentas, no es real. Porque digo, a mí me queda claro que una empresa minera llega a México particularmente, que es el caso que nos importa, y hace inversiones multimillonarias, crea y genera infraestructura, genera empleos, una gran cantidad de empleos, y además muchos empleos especializados, que son muy bien pagados. Porque hablas de ingenierías, hablas de expertos en el área, no puedes contratar a cualquiera. Y esto, obviamente, además de los cuatro puntos del PIB, pues genera una derrama económica. O sea, que toda esta gente que dice que es simplemente venir a saquear al país, pues es una mentira absoluta. Es una mentira absoluta. Mira, te voy a dar el ejemplo de Alberta, aquí donde vivimos, Alberta, Canadá. Tenemos la tasa de impuestos más barata de todo Canadá. Sí. Porque ellos, mira, no construyen refinerías. El gobierno no construye refinerías. No construye oleoductos. No construye líneas de transmisión. No construye centrales eléctricas. Todo es construido por medio de empresas privadas. De una manera muy regulada, muy eficiente, que las mantiene competiendo una con la otra. Para darte el precio más barato en gasolina, gas y electricidad. Y eficiente, además. Bueno, bonito y barato. Bueno, bonito y barato. Entonces, ¿les van malas a las empresas? Pues, muy triste para las empresas. Tienen que hacer recortes y todo. Claro. Pero el gobierno no pierde. O sea, ellos no tienen que invertir. Inverten su dinero aquí en Canadá en educación, carreteras, seguridad. Tienen programas para incentivos fiscales para empresas. Entonces, ¿ves? O sea, nada más ponte a pensar. En México tenemos carreteras carísimas. Sí, carísimas. Así es. El transporte en México es carísimo. Aquí las carreteras son gratuitas. ¿Por qué? Porque no tienes que pagar la construcción de refinerías. El sindicato de Pemex es extremadamente ineficiente. La empresa petrolera más endeudada del mundo y con bonos a nivel basura, ¿no? Llevan, ahorita creo que la deuda va a 110 billones de dólares y sigue subiendo. Y sigue subiendo, exactamente. Sube, sube todos los días, cada día sube. El precio de petróleo subió bastante, entonces a lo mejor se puede compensar un poquito Pemex, pero oye, 110 billones de dólares cuando no la pagas. Nunca, nunca. Y en un planeta que está cambiando sus energías hacia otras alternativas, o sea, el petróleo en pocos años se vuelve obsoleto, ¿no? Sí, exactamente, o sea, la demanda va a disminuir. Claro. El gas va a seguir, las centrales eléctricas en México, Estados Unidos y Canadá funcionan por medio de gas. Así es, de turbinas, así es, sí, 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 Marc, entonces, esa es la percepción del gobierno canadense, o sea, cuidado con México. Esto es muy triste, entonces, obviamente, ahorita, digo, nadie, ninguna empresa, ningún inversionista que vea esta inestabilidad en México podrá venir contento a invertir. Lo que hace la gente es cuidar su capital, ¿no? Sí, exactamente, mira, te voy a decir, mucha gente piensa, oye, es que las mineras y las petroleras son muy ricas. No, 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 ellos funcionan por medio de la bolsa, fondos de inversión y la, el equity, la equidad que ellos tienen en su negocio. Y la utilidad. Ajá. sí, entonces van y invierten y dicen, oye, vamos a invertir acá, y pues a veces convencen a estos fondos de inversión. Pero si tú los asustas, oye, oye, yo no te puedo dar mi dinero para que lo vayas a gastar en algo que no, que no va a tener retribución. Mira, aquí las empresas tienen como mandato maximizar ganancias y proteger la inversión del inversionista. Claro. Proteger el capital del inversionista. Claro. Entonces, un CEO de acá, pues, ese es su mandato. Ellos no pueden poner en riesgo el capital. Por supuesto. a un, un país con, pues, leyes que cambian de un sexenio para otro. A voluntad. si te das cuenta, los países que producen más petróleo en el mundo no han cambiado su legislación en años, en siglos. Estados Unidos, creo que es de 1800 y agarra. Así es. No cambia su legislación. Rusia también. En Canadá desde 1960 que no han cambiado ni una coma. Los países árabes, pues, obviamente, o sea, ya tienen sus propias leyes, pero. Pero sigue siendo lo mismo. Hay certeza, hay certidumbre, ¿no? A final de cuentas. Sí. Sí, sí. Y mira, a nosotros como mexicanos nos vendieron el petróleo es de nosotros, pero. Y no, no lo quieren quitar, pero si te das cuenta, desde Alaska hasta Argentina hay petróleo. Alaska tiene petróleo en Fairbanks. Sí. En Canadá tiene petróleo aquí en Alberta y en la costa este y oeste. Los dos lados Estados Unidos tienen la parte norte, Texas, las reservas más grandes, México, Colombia, hasta Barbados en las islitas tienen petróleo en las plataformas. Sí, sí, Tiene petróleo. Mira, Brasil tiene, a mí me gusta mucho Brasil porque ellos desarrollan su industria petrolera, tiene un sistema mixto ahorita. El 50% de petróleo lo producen los privados y el 50% este. El gobierno. El gobierno. El gobierno. Es una manera de que te mantienes muy competitivo como empresa. Claro. la empresa de gobierno te dice, oye, ellos están produciendo petróleo muy barato. Pues a correr gente y a ser más eficiente. A volverte eficiente, pues sí. Sí. Entonces, en México no. Estamos retrocediendo. yo pienso que el libre comercio te mantiene eficiente y competitivo. Totalmente. Totalmente. entrancí chau. Oye. Sí. из